Y esto que ocurrió esta mañana frente al Congreso Nacional, hay que analizarlo con cautela, desapasionadamente, y poner en contexto varios aspectos para hacer un juicio relativamente objetivo. En primer lugar, este es un proyecto de ley, ya en realidad ya se sancionó la ley, pasó al Poder Ejecutivo, que da criterio del presidente Mario Aldo Benítez promulgar o vetar la modificación del artículo 142 del Código Penal, que establece hasta 10 años de cárcel a las personas que invaden la propiedad privada. Eso fue lo que se sancionó hoy en Cámara de Diputados. Esto no significa que exista un desconocimiento o un problema real en Paraguay, y tiene que ver con la problemática de la tierra, la situación de las tierras malhabidas y la indefinición por parte, por ejemplo, del INDER, de titulaciones pendientes que llevan años. Acá lo que se pretende es mezclar los tantos de manera a confundir principalmente a sectores vulnerables, como los sectores indígenas y a sectores del campesinado. Gracias. Gracias.